Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la carta a los Gálatas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, hay una historia, quiero hacer un paréntesis pequeño, hay una historia oscura detrás del Día de Gracias en Estados Unidos de Norteamérica y también en Canadá. Entonces, han querido vender la idea de que es una acción de gracias por la cosecha. La verdad es que celebraban con una cena después de la matanza de indios. Así tal cual. Entonces, el Día de Acción de Gracias no tiene nada de divino, por así decirlo, de bonito. Para ellos es más importante que la misma Navidad porque de esa forma ellos fueron haciéndose de territorio. Entonces, no tiene nada que ver con un acto religioso como han querido también ponerle esa máscara. Vuelvo a repetir, después de cada masacre hacían una cena. De ahí sale la acción de gracias. Es un día totalmente así con todas las letras, satánico. Entonces, así como la Navidad, igual ustedes pueden encontrar los audios de la Navidad y del Año Nuevo Romano. Entonces, es importante que nos informemos mejor de muchas cosas porque a veces, si no sabemos, mejor callamos e investigamos. Pero en este caso ya les comenté de qué se trata esa dichosa fiesta de acción de gracias. Bueno, el Shaliach, Pablo, realmente su nombre es Shaul, él hizo cuatro viajes. En el primer viaje, él fundó la mayoría de Kejilot, sobre todo las de Turquía, del área de Turquía, donde está actualmente Turquía. Entonces, esta carta a los gálatas es la más malentendida de todas las que escribió Shaul. Es la más malentendida. De hecho, pongan atención y ahorita lo anotan. Es la piedra angular de la Reforma Protestante. Anótenlo. Les va a servir para que me ayuden a ministrar a otros. Ellos, fíjense, la piedra angular es Yashua. Bendito es el Abacadosh. Pero en la Reforma Protestante, que de algún día platicaremos sobre la Reforma Protestante, por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, se identificó tanto con esta carta que la llegó a llamar Mi Esposa. Anoten esos datos. El que no anota, no aprende. Eso. Porque después dices, ¿qué dijo el roe? ¿Qué dijo el anciano? Etcétera. Sí. Hombre. De hecho, cuando yo aprendo de otro aj o de alguna ajot, podemos aprender, anoto todo en papelitos. Después los voy pasando en unas libretas que tengo. Porque hay sabiduría en los hijos de Israel. Entonces, decía yo, la piedra angular de la Reforma Protestante, le llaman así a la Carta de los Gálatas. Según ellos, según la Reforma Protestante, según ellos, la justificación por la fe misma es lo que vale. La justificación por la fe misma es la que vale. Según ellos. O sea, tenemos que tener en cuenta cómo piensan la Reforma Protestante, cómo piensan los protestantes, cómo piensa el evangélico, el pentecostal, el presbiteriano, el anglicano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso en sí, es este. Ellos dicen, es la justificación por la fe misma. Pues eso no dice nada, porque fe es creer, confiar y obedecer. ¡Aleluya! Entonces, al decir, es justificado, si yo creo en, ellos mencionan un nombre falso, ya me salvo. Dice la Tanaque, los demonios creen y tiemblan. Entonces, para que Martín Lutero, entre sus cosas, sus loqueras, haya dicho, era su esposa, imagínense nada más, esta carta era su esposa. Ahora, el mundo evangélico la conoce como el Evangelio de la Libertad. A esta carta en especial, el Evangelio de la Libertad. Ahora, al estar ministrando muchos, ahora ya gracias al eterno, es pastores cristianos, muchos cristianos, o que dejaron ya de serlo. Entonces, nos damos cuenta cómo piensan, o qué es lo que realmente piensan. Entonces, el Evangelio de la Libertad no tiene ningún sentido, la libertad es la Torah de Yahweh. Esa es la libertad. Por eso, Yahshu Kameshe dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No una carta, no estoy menospreciando la carta de Shaul, no, ahorita vamos a, es que ellos menosprecian la Torah. Entonces, ellos dicen, es la libertad cristiana, esta carta es la libertad cristiana. Entonces, tú te imaginas a un cristiano, en domingo, yendo a su culto dominical, a la santa cena en la mañana, al culto de la tarde, todos vestidos como se les antoja. Lógico, no guardan Shabbat, no guardan los pactos, no guardan nada, mencionan nombres falsos. Y entonces, tú te imaginas a un cristiano de domingo, en su casa, viendo una película no de vida, o viendo un partido de fútbol con palomitas, y para ellos eso es la libertad. No estar bajo el yugo de la Torah. No, vamos a explicar el porqué. Ahora, según ellos, hay que anotar esto, amados, porque les va a servir. Según ellos, el capítulo 5, porque voy a hablar un poquito del capítulo 5, el verso 1 y 2 es, volver a la Torah, ellos dicen, desvirtúa la gracia. Entonces, en el capítulo 5, el verso 1 y 2 dicen, volver a la Torah, desvirtúa la gracia. Entonces, dicen, bueno, eso es lo que dice la carta. No, no, eso no dice la carta. Ahorita vamos a ver con lupa hebrea, aleluya. Entonces, vamos para el capítulo 5, amados, y después voy a explicar, espero que me dé tiempo el día de hoy, y si no, mañana en la tarde. Amén. Quiero también compartirles algo de la parasha de esta semana, aunque tenemos ya los videos, etc., y los audios, pero hay cosas que vamos aprendiendo, que vamos viendo en la Torah. ¿Por qué dice esto? Hay un porqué. Bueno, entonces, el capítulo 5, lo tienen amados, el 1 y el 2, pues firmes en la libertad con que ellos mencionan el hombre falso, nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, así dice en las Biblias, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará, y mencionan el hombre falso. Bueno, entonces, vamos a ver esto, el capítulo 5, versos 1 y 2, ellos dicen esto, volver a la Torah es desvirtuar la gracia, o sea, que se pierde la gracia del Eterno. Bueno, ahora, anoten esto, para ellos, volver a la Torah, volver a la Torah, según ellos, es que hace al hombre deudor. Como si aboliera el sacrificio de Mashiach, pero no tiene nada que ver. Entonces, en sí, el verso 3, del capítulo 5, dicen ellos, si tú vuelves a la Torah, te hace deudor. Y entonces tienes serios problemas con Dios, así dicen ellos. ¿Sí, anotaron la idea? Sí, bueno, esto es lo que yo, o sea, lo que se recopila de lo que ellos van diciendo, y luego les va uno ministrando, me dejan de hablar un año, dos años, y después vuelve el telefonazo, aleluya. Dicen, no, ¿sabe qué? Yo quiero Torah. Bendito es Yahshua Mashiach. Es que ciertamente, al que es humilde de corazón, se le revela el Eterno. Entonces, en el verso 3 dice, ¿sí lo tienen? Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así, tal cual lo estoy leyendo. Ahora, del verso 4 al verso 6, según ellos, volver a la Torah, o guardar Torah, significa caer de la gracia. Es muy importante que tú domines todo esto, porque vas a ministrar cristianos. Entonces, a ver, voy a ir repitiendo para que se quede mejor. Sí, del verso 1, el verso 1 y 2 es, si se vuelve a la Torah, se desvirtúa, ¿a qué? Según ellos, según ellos, la gracia. Ahora, el verso 3, según ellos, volver a la Torah, entonces hace al hombre deudor, según ellos. Y del verso 4 al 6, si se guarda a Torah, si se vuelve a la Torah, significa caer de la gracia. Ahora, estos versos se lo saben de memoria los pastores cristianos con sus falsas enseñanzas. Para meter miedo a la congregación cristiana, y entonces dicen, no, no, yo no quiero perder la salvación. No la tienen, no la tienen, no la tienen, simplemente no la tienen. Verso 4. Bueno, ellos mencionan el nombre falso, os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el ruaj, aguardamos por la fe y la esperanza de la justicia, porque en, y mencionan el nombre falso, ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, del verso 7 al verso 10, del verso 7 al verso 10, según ellos volver a la Torah, impide el crecimiento del creyente. Se dan cuenta, estos se lo saben de memoria los pastores cristianos. O muchos cristianos que tienen cierto liderazgo dentro de las, del verso 10, del 7 al 10, según ellos volver a la Torah, impide el crecimiento del creyente. Es todo lo contrario. ¿Se dan cuenta que blasfemias dicen? Vamos a leer, entonces yo leo del verso 7 al 10, ¿de acuerdo? Si están atentos todos, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad es la Torah, ya lo sabemos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda a toda la masa, yo confío respecto de vosotros en el Señor, lo estoy leyendo tal cual, que no pensaréis de otro modo más que, más el que os perturbare, o perturba, llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y mira, en eso nos encasillan a nosotros. Dicen que somos unos perversos, unos apostas, hasta lo han dicho a ti, amado Aga, amada Jod, que nos ves en otro país, que estás perdido, que ya te perdiste la salvación, que te desviaste, que ibas muy bien, que eras un buen cristianito cantando los villancicos, y ahora ya quieres Torah, ¿cómo es posible eso? Eso dicen ellos. Ahora, según ellos, en el verso 11 y 12, volver a la Torah, lo voy a decir tal cual, para que tú veas cómo hablan ellos, volver a la Torah, quita el tropiezo de la cruz. Lo estoy diciendo tal cual. Entonces, según ellos, ¿quiénes? Los cristianos, el verso 11 y 12. Si se guarda Torah, volver a la Torah, quita el tropiezo de la cruz. Ahora, sí, entonces este capítulo 5, entre otros, porque mañana un saquén les va a ministrar más sobre Gálatas, es uno de los más malentendidos, es decir, yo diría de los más manipulados, es decir, tienen la verdad ahí, pero dicen, no, no conviene, la desvirtuamos. Eso lo escribió Kefas, Pedro, Kefas, ¿de acuerdo? Para su propia perdición. Ahora, bueno, acabamos de ver estos versos, en el capítulo qué. ¿Cuántos hay acá? En el capítulo 5, ahora. Y el capítulo 6, verso 2, ¿tú lo tienes ahí? Sobrellevar a los unos las cargas de los otros y cumplir así la Torah de Mashiach. Se acabó. Entonces, ¿cómo es posible? Es como si estuvieran hablando o escribiendo dos pablos, uno católico romano y otro hebreo. ¿Sí? No, es que está mal entendida la carta, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sobrellevar las cargas, los unos a los otros de las cargas y cumplir así la Torah de Mashiach y Yahshua. ¿Cómo puede ser posible que los cristianos no vean esto? No vean esto. Ahí lo tienen en su nariz. ¿Tú lo tienes? ¿Sí tú lo tienes? Aleluya. Ahora, el capítulo 5, volviendo, verso 18, yo voy a dar como un esbozo de la carta y mañana a nuestros ancianos les va a ir profundizando. El capítulo 5, verso 18, se refiere a la ley del pecado, no a la Torah. Anótenlo. O ahí mismo puedes ponerle en tu Tanaj. No sé si pueda yo leerlo. A ver. Bueno, de que puedo, puedo. Pero de que te espero, te espero. Aleluya. Dice, pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. Fíjense cómo, cómo es posible que el Ruaj HaKodesh vaya a estar en contra de la Torah de Yahweh. O sea, no, no. Pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, no estáis bajo la ley. Así dicen las traducciones, ¿no? A ver. Pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, ya no te toca guardar la Torah. Entonces, cristiano de domingo, con palomitas y viendo inmundicia ahí el fútbol, leperada y media. Y anuncios impúdicos ahí. No tiene ninguna razón de ser. Pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si se refiere a la ley del pecado, no a la ley del Elohim, que es la Torah. Ahora, para esto yo les recomiendo estudiar la mal interpretación, no, la mala interpretación de la Torah. Está en video en el canal de YouTube, Shalom 132. Ahora, gracias al Eterno, con subtítulos en inglés. Bueno. Por ejemplo, vamos a, atrásito allá, a Romanos. Después vamos a ver todas las cartas, si el Eterno lo permite. Vamos a Romanos, en el capítulo 6, vamos para allá, y verso 15. Y es que tiene relación con lo que está escrito acá. Y es que las cartas no son cronológicas, lo vamos a ver después eso. Romanos 6.15, eso lo ministro en la mala interpretación de la Torah. ¿Sí lo tienen a la vista, amados? Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. El 7.25, gracias doy a Elohim por Yahshua Mashiach a don nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. 8.2, Romanos 8.2. Es muy importante que tú anotes estas citas, porque luego te puede llegar un cristiano para que lo ministres y no te acuerdas de las citas. Entonces, tienes que dominar esto, el capítulo 5 de Gálatas, el capítulo 6, verso 2, y Romanos 6.15, 7.25 y 8.2. ¿De acuerdo? Si tú ya lo tienes en la mente, entonces, o si te cuesta trabajo y dices, Roe, no, no me acuerdo. Luego, anótalas, adelante de Tutanaj, anótalas ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, ya les ministras. ¿Omen? La ley del Ruajacodis es la Torah. La ley del Ruajacodis es la Torah. Ahora, volvemos a ver a Gálatas. Vamos para allá. Les vuelvo a repetir, yo estoy dando un esbozo. Y ya después, pero yo creo que con esto vamos a ir ministrando ahorita. Gálatas es la carta, si tú lo ves, es la carta más pequeña, pero la carta que más han querido torcer. Puedes anotarlo así resumido, carta más pequeña, la que han querido torcer, o más torcer, o la han torcido. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, los destinatarios eran, no eran los Gálatas como tal, digamos así está escrito, era Galacia en Asia Menor, en Asia Menor, Galacia en Asia Menor. Y anoten esto porque es importante, fue escrita desde Antioquía, desde Antioquía. Antes de la reunión de Hechos 15, antes de la reunión de Hechos 15. Y no se llama concilio, porque eso es romano, es una reunión, punto. Sí, sí, porque tú como mesiánico ya no puedes ir con talid y barba y todo eso. Entonces se reunieron en el concilio. No, ese es concilio de Trento, concilio de Nicea, concilio Vaticano I, Vaticano II, eso nos interesa, aleluya. No, es una reunión de Shaliyajim. Entonces fue escrita desde Antioquía, pero fue escrita antes de la reunión de Hechos 15. ¿De acuerdo? Ahora, anoten esto, fue escrita en el año 48. Ahora, este capítulo 5 en especial, a mí me llama mucho la atención. El capítulo 5 de Gálatas lo han considerado, fíjense cómo lo consideran ellos, la defensa de la libertad cristiana. Anótenlo, aunque ya vimos otros conceptos parecidos. Se llaman la defensa de la libertad cristiana. Y es que estos conceptos los obtiene uno al estar ministrando. Bendito es el abacadús, me estaba tocando la oportunidad de ministrar. Muchos que ya renunciaron a su denominación cristiana como pastores. Y otros que todavía están pensando, tienen muchas dudas, son atacados por el diablo, ya su comisión le reprenda. De hecho, en muchas congregaciones, pongan atención, en muchas congregaciones bautistas ahora, cuando son ordenados así pastores, les ponen kipa y talit. Pero hasta ahí nada más. Y siguen guardando el domingo, y siguen guardando los nombres falsos, no se circuncidan, etc. Pero, ¿por qué sienten esa atracción por el talit y la kipa? ¿Por qué? Vamos a explicar después. Entonces, le llaman la defensa de la libertad cristiana. Entonces, se oye mucho este comentario, vino un loco con un gorro, con una kipa y me estuvo diciendo esto. No, 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 te va a confundir, te va a confundir, no escuches a ese loco. O no escuches a la señora esa que rara que se tapa la cabeza. Entonces, esto diario se da, pero ahora, en miles, a lo que a mí me corresponde, y en millones a nivel mundial. Ahora, vamos al capítulo 3 de Galatas. En el capítulo 3, en el verso 10. Capítulo 3, verso 10 al 14. Ahorita voy a ministrar un poquito, ¿de acuerdo? Capítulo 3, verso 10, al 14. Lo voy a leer tal cual, para que se le entienda así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo es aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Lo estoy leyendo tal cual. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Y luego dice, el nombre falso nos remedió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Miren, se refiere a legalismos, no en sí a la Torah, anótenlo. Desde aquel tiempo ya había muchos mandamientos agregados. Se refiere a legalismos. O sea, cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, no está diciendo de la Torah. Se refiere a legalismo, no se está refiriendo a la Torah. ¿Por qué? No se está refiriendo a la Torah. Ahora, tú vas a empalmar, por favor, amado A, amada Jotodos, amados, a quien es muy importante. Mire, es muy importante tener las armas y que tú les ministres con su propia Biblia. Porque si tú sacas la tuya con los nombres restaurados y todo eso, está bien. Pero te va a decir, no, tú me traes una Biblia que quién sabe quién la tradujo. Sí, tú ministres con la Biblia de ellos, hasta con la católica. Sí, aunque traiga de esas que pesan como 10 kilos y traen 30 mil imágenes. Nada le hace con esa. ¿Omen? Bueno, entonces, a ver, ¿a qué se refiere con obras de la ley? ¿A la Torah o a legalismos? Ahora vamos a Romanos 3 y empalma las citas, por favor. Esto ya está grabado en la mala interpretación de la Torah, pero estamos dando un foque más a Gálatas. Romanos 3.31. Ahorita voy a explicar lo de Gálatas 5. ¿Estamos bien? Entonces, ahí tú tienes que poner en tus apuntes, recuerdas que ibas a poner Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, verso 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después Romanos 6.15, 7.25, 8.2 y Romanos 3.31. ¿Sí? Hazlo. Mira, porque si vas, siempre tú cargas tu Tanaj, pero a veces a lo mejor tu libreta de apuntes se te olvida, mejor anota las citas en la Tanaj. ¿De acuerdo? Estás con un cristiano, espérame tantito, olvide mi libretita. No, ¿a qué horas? Romanos 3.31. Luego por la fe invalidamos la Torah, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. ¿Todos? ¿Omen? Yo no creo que la Torah en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Eso. Tú esto ya te lo sabes. Nada más la cosa es un recordatorio, pero voy a profundizar ahorita sobre Gálatas. Pero que tengas en orden las citas. Todo tiene que tener un orden para administrar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos otra vez a Gálatas, amados a Him. Entonces, en el capítulo 3, veíamos mucho sobre, dice, 3.10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Se está refiriendo a legalismos. Ahora, anótalo ahí. Se está refiriendo a leyes humanas. Humanas. Anótenlo. Eso sí, puedes anotar a tus apuntes si quieres. Son leyes humanas. Ahora, lo peor es esto. Lo peor es esto. En aquel tiempo y ahora, son impuestas, son, vamos, leyes humanas impuestas para la salvación. Leyes humanas impuestas para la salvación. Y eso sabemos que es una aberración, amados a Him. Leyes impuestas, o sea, humanas, para la salvación. Entonces, dicen ahora, ustedes, porque aquí entra también nuestros amados a Him, y nos da tristeza a nuestros amados a Him de casa de Judá, donde dicen, no, 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 ustedes nada más guarden las leyes de Noaj. Entonces, a ver, por un lado, el cristiano quiere conocer, o sea, el cristiano que quiere conocer Torah, lo frenan los pastores con todas estas citas manipuladas, de la gracia, habéis caído, etcétera, etcétera. Ya perdiste la salvación, si te vas con ellos, pierdes la salvación, etcétera. No. Pero por otro lado, tenemos, decía yo tristemente, la amada casa de Judá, que dice, no, ustedes tampoco entran acá, ustedes nada más las leyes de Noaj. Entonces, voy a decir algo fuerte, pero tengo que decirlo, no a todos, pero sí, a veces la casa de Judá ve repugnante a la casa de Israel, pero eso se va a acabar, porque Judá ya no oprimirá más a Efraín, está escrito. ¿Aleluya? Entonces, dice que seremos dos, ets, árboles, en la mano de Yahweh. Ahora, volviendo al capítulo 5 de Galatas, a ver, nosotros tenemos que entender esto, a ver, si en el capítulo 5 dice, voy a leerlo, está pues firmes en la libertad, ¿con qué? ellos dicen, nos hizo libres, no estáis, otra vez, sujetos al yugo de esclavitud, aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Mashiach, ya lo estoy leyendo, como debe de ser, y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, a guardar toda la Torah. Ahora, en las traducciones, dice, del nombre falso, os desligaste, lo que por la fe, por la ley, os justificáis, de la gracia habéis caído. Bueno, pues vamos a anotar unos puntos claves, amados a Jim, para que se le entienda bien, así someramente a la carta, especialmente el capítulo 5. Uno, punto uno, una vez, la persona, y esto se ponga mucha atención, una vez circuncidado, o sea, entrando al pacto de B'rit Milá, tiene que guardar Torah. Tiene que guardar Torah. Ahora, si no guarda Torah, después de circuncidado, este es el sentido real, de lo que dice la carta. Si no, si no guarda la Torah, después de circuncidado, se profana el nombre de Yahweh. Miren lo grave que es. ¿Sí? A ver, yo no le veo ningún problema al verso 13, eso ya lo expliqué, en la mala interpretación de la Torah. Verso 13, otra vez, testifico, a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la Torah. No hay ningún problema, para nosotros no hay ningún problema, porque amamos la Torah. ¿Sí? Ahora, una vez la persona circuncidada, o el varón circuncidado, tiene que guardar Torah. Si no guarda Torah, se profana el nombre de Yahweh. ¿Sí lo anotaron así, tal cual? Ahora, número dos, punto número dos. Entonces, cuidado con profanar el nombre bendito. Mucho cuidado. Número dos. La Torah no redime, eso ya lo expliqué en propiciación, en los atributos de nuestro Elohim Yahweh. La Torah no redime, sino Yahshua ha-Mashiach. Aleluya. La Torah no redime, sino Yahshua ha-Mashiach. ¿De acuerdo? O sea, cómo la Torah va a redimir a alguien, va a comprar a alguien, no, no, tenía que ser el mismo Elohim. Yahshua ha-Mashiach. La palabra viviente, aleluya. O sea, aquí está manipulada la carta. Ahora, pongan inciso A. Amados, por favor. Viene uno primero a Yahshua. Ese es el inciso A. Viene uno primero a Yahshua. Inciso B. La Torah nos hace ver que es pecado. La Torah nos hace ver que es pecado. No legalismos. No legalismos. Dije la Torah. Tú escribiste la Torah. Pero aquí, no legalismos. O sea, los legalismos no te hacen ver que es pecado. Ya está escrito en la Torah. A eso se está refiriendo Shaul. Él obedeció a Yahshua. Yahshua vino por las ovejas perdidas de la casa de... Y Shaul a eso iba. El mandato fue para eso. Ve y predica a los gentiles. Cuando manda al profeta para que le impongan las manos y se le cayeron como escamas en sus ojos. Eso al tiempo lo vamos a ver en Hechos. Entonces, el profeta llevaba la orden de ir a los gentiles. La casa de Israel. Los goyim. ¿Es así? Está así, amados. Entonces, la Torah nos hace ver que ese es el espejo. Bueno, esto es la Torah. Entonces, yo me... No, no, esto no lo tengo que hacer. Esto tampoco, esto tampoco. Esto sí puedo. Y debo de hacerlo. Es una mitzvah. Ahora, número tres. La Brit Milah es un acto de obediencia y amor a Yahweh. Es un acto de obediencia. Ahí está la fe. ¿Sí? Es un acto de obediencia y amor a Yahweh. Porque le dijo a Abraham y está grabado el audio, pero también está en video, Brit Milah. Brit Milah. Entonces le dijo, para que yo sea tu Elohim. Si no, no es nuestro Elohim. Aquel que está incircunciso, no, todavía no. Entonces, la Brit Milah es un acto de obediencia y amor a Yahweh. ¿De acuerdo? Ahora, como es un acto de obediencia, es una mitzvah. Es lógico. Primero es una mitzvah, entonces uno obedece. Porque dice, todo varón se circuncidará al octavo día. No dice si quieren o tampoco dice si pueden o si lo consideras correcto. Es una mitzvah. Entonces, la Brit Milah es un acto de obediencia, sí, y amor, sí. Como es obediencia, es una mitzvah. ¿De acuerdo? Que una cosa lleva a otra. Miren, a veces en el, no es un juego de palabras, pero en la manera de decir tú obedeces, sí obedeces. Entonces, quiere decir que es un mandamiento. Ah, pues sí, es cierto, es un mandamiento. Sí, porque si no, entonces, me doy a entender. Yo no dije primero que es un mandamiento, dije primero que se hace la Brit Milah por obediencia y amor. Entonces, la persona va a captar así. Si es una obediencia, entonces tiene que ser un mandamiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque si es a criterio nuestro, no, no sería una mitzvah. Y entonces la persona no actuaría en obediencia. Entonces, si les aconsejo mucho revisar el video Brit Milah, también está en audio. Entonces, los pasos son conocer Torah y dos, hacer Brit Milah. ¿De acuerdo? Sí. Amén. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? Vamos a Galatas 5, ahí lo tienen. En el verso 2 y 3. He aquí yo, Shaul, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torah. Ahora, ¿qué está, qué está queriendo decir aquí Shaul? Anótenlo como una aclaración. Creo que vamos en el punto número 4. ¿No? Sí, el punto número 4. No es, anótenlo, no es circuncisión inmediata para salvarse. Anótenlo, así tal cual. No es circuncisión inmediata para salvarse. No. Anótenlo tal cual. Ahora, vamos a entender el contexto de esa época y también vamos a entender el contexto de esta época. Entonces, no es, no es circuncisión inmediata para salvarse. Por eso, cuando alguien entra a esta que y la, Amados Sajín, Amados Roín, Sakenín, todos, cuando alguien se asoma o saca cita para venir, lo dejamos entrar a esta que y la a los miércoles. Si vemos su interés y ya entonces lo dejamos entrar a Shabbat, porque es un día para que se entienda sagrado, es el día del eterno. Entonces, no, no queremos que alguien que venga de una manera irreverente se vaya a maldecir. Está reunida la familia. Entonces, lo dejamos entrar a Shabbat. Un Shabbat, otro Shabbat, se le ministra, se le ministra, se le vuelve a ministrar, se le vuelve a ministrar, otra vez más y entonces ya viene la Berimila. Nunca es desde el principio ya circunción rápido. No, porque la circuncisión es una mitzvah, se hace por amor, por obediencia y por amor, pero no es de inmediato para salvarse, porque la circuncisión, si no se entiende quién es el Mashiach, no sirve de nada. A eso se refiere el Pazuk. He aquí, el 2, el 5-2 de Gálatas, yo, Shaul, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Mashiach. ¿Por qué? Porque había un grupo de casa de Judá que quería que por acá dijeran ya, quiero guardar de inmediato la circuncisión, porque lo veían como un requisito para salvarse y ese es el 5, vamos al 5. Pongan mucha atención aquí, por favor, porque es la época de ese tiempo y es la época de ahora. Anoten esto, no ofendo a la amada casa de Judá. Estoy diciendo la verdad. Judá, nunca, anótenlo, ha querido a Efraín. Porque no lo reconoce. No, no estamos diciendo son culpables al 100%, no lo reconocen. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Joseph cuando llegaron sus hermanos ahí a Egipto? Para demostrar que era su hermano les enseñó que estaba circuncidado. ¿Sí o no? Eso ya está grabado, ¿sí? Ahora, pero la verdad es esta, Judá nunca ha querido a Efraín. Te vuelvo a repetir, no estamos culpando el pretexto, anótenlo, entonces el pretexto o excusa que ponían era la circuncisión inmediata. ¿Sí? Nos hemos, nos hemos, por así decirlo, hemos convivido con amados Yehudim, lógico, así, casa de Judá, amados Yehudim, que son muy amables, se entienden, otros ya creyeron que Yeshua es el Mashiach, bendito es él y son amables, etcétera. Pero hay otros que son muy radicales, etcétera, etcétera. Una persona cualquiera no puede pisar, siquiera, si hacen su suca en la fiesta de Sukkot, ni siquiera puede poner un pie ahí porque ya la contaminó. Entonces, el aspecto es entender y ser sabios que le tenemos de más sabiduría todavía, nos falta mucho empezando por mí, que la verdad es que sí, Judá nunca ha querido a Efraín. Ahora, el pretexto que estaban poniendo en ese tiempo es la circuncisión inmediata. Entonces, por eso, imagínense a Shaul, Shaul teniendo la casa de Israel que no sabían ni quiénes eran, ellos mismos, estándole administrando quién es Joshua, etcétera, se iban enamorando de la Torah y había un grupo que estaba fuerte ahí para decir no, 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 circuncisión, rápido. Hay que guardar la Torah tal cual, yo no estoy poniendo pretextos, no, yo soy el primero que digo, sí, Briz Milá, está el audio y el video, pero lógico que si a alguien se le exige Briz Milá sin entender nada, de nada le va a servir Mashiach y lo que, el punto que dije, si se circuncida y peca, profana el nombre de Yahweh, de nada le servirá Mashiach, no sé si me di a entender, o sea, aunque esté circuncidado, pecó, de qué le va a servir Mashiach, Mashiach vino por los, o sea, él viene por los Kadoshim, es así, entonces, ese era el pretexto que estaban poniendo, vamos a ponernos en esa época, ahora, el número seis, como número seis, como vamos en paso, entonces conocimos a Yahshua, conocemos su Torah, etcétera, entonces el número seis, somos libres, ya, somos libres de las cadenas del pecado, somos libres de las cadenas del pecado, y entonces así, obedecemos la Torah, somos libres de las cadenas del pecado, y entonces así obedecemos la Torah, no se puede obedecer la Torah si la persona vive en pecado, ¿por qué? ¿dónde está eso? 5, 5, 18, pero si sois guiados por el Ruajacodis, no estáis bajo la ley del pecado, ¿sí? y entonces siguen ahí las manifestaciones de las obras de la carne, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, y los frutos del Ruajacodis, es que miren, a veces la carta se ve, nada más, siempre decimos, vamos a Gálatas 5, verso 18, entonces empieza, pero si sois guiados por el Ruajacodis, no estáis bajo la ley del pecado, y manifiestas son las obras de la carne, pero a veces hay que ver todo el contexto del capítulo, del perej, ¿de acuerdo? ¿sí? Una persona que no esté, que siga en pecado, o sea, aquí se está refiriendo a la, a la, a la, a las ataduras del diablo, y Ashokamashia reprenda eso, y entonces así obedecemos la Torah, ahora veamos esto, el contexto es así, anótenlo, la carta a los Gálatas, decía yo hace ratito, fue escrita en el año 48, ahora, pongan abajito amados ají, la reunión en Jerusalén, en Jerusalén, fue en el año 49, un año después, ¿sí? en el libro de los Hechos, el capítulo 15, ponle así, no concilio, reunión, entonces la carta a los Gálatas en el año, ¿qué? 48, en la reunión, ¿en qué año? Ahora, anoten abajito, la carta a los Romanos, en el año 58, fíjense, 10 años después de los Gálatas, ahora la carta a los Romanos, aunque lo vamos a ver después, anótenlo como un dato, fue escrita en Corinto, fue escrita en Corinto, ahora, 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 vamos a Romanos 16, verso 1, nada más, ahorita, vení, Romanos 16, verso 1, vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un repaso, porque quiero que quede bien claro, todos los, como tú les vas a ministrar, ¿de acuerdo? para salvación de ellos, aleluya, porque amamos las almas, Romanos 16, verso 1, entonces, Sencrea, está en el puerto oriental, ahí en Corinto, estaba, dice, os recomiendo, tienen Romanos 16, 1, os recomiendo además, nuestra, Ajot Febe, la cual es, diaconiza, dicen las traducciones, no, era un ayudante, de la que gila, en Sencrea, por eso, hay muchos más datos, después les voy a dar más datos, pero fue escrita en Corinto, la carta a los romanos, ahora, la carta, a los romanos, anótenlo, fue escrita, después del tercer viaje de Shaul, dijimos que fueron cuatro viajes, eso lo vamos a ver después, porque es muy interesante estudiar, todo eso, para que, sí, de acuerdo, Amén, Aleluya, a ver, nuestro anciano, les va a dar, un, un, una semblanza más, más panorámica, pero a mí me interesaba mucho, vamos otra vez a Gálatas, vamos para allá, Amados Sahín, entonces, con estos conceptos, para que, lo que vimos en un inicio, que le llaman, que es la piedra angular, pues la piedra angular es Yahshua, a Mashiach, no la carta de Shaul, desvirtuada por ellos, no por Shaul, no, 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 por ellos, no, para la perdición de las almas, ahora, las iglesias evangélicas, están repletas, Amados Sahín, hay miles de miles, millones de gente, a nivel mundial, en las iglesias cristianas, pensando que son salvos, hoy veía yo un artículo, que dice, 100 señales, de que ya viene el arrebatamiento, vamos, la tristeza, porque, porque, es, 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 es algo terrible, yo no sé, se va a ir, vamos, se va a ir acercando el tiempo, va a empezar más calamidad, y muchos iban a creer, pero de hecho, muchos están creyendo aquí, ya en este momento, entonces, la idea es esta, a ver, yo quiero que tú domines, por así decirlo, el capítulo 5, estar pues firmes en la libertad, con que Mashiach, nos hizo libres, y no estáis, otra vez sujetos, al yugo de esclavitud, ahora, uno, no a legalismos, pero aquí los gálatas, ni siquiera conocían, los legalismos, sino sus prácticas, paganas, eso ya lo ministré, en la mala interpretación, de la Torah, de acuerdo, o conocían legalismos, conocían judíos ortodoxos, no, no conocían eso, era casa de Israel, que había salido, muchos años antes, en exilio, recuerdan, si, entonces, ni siquiera, Shaul aquí, se está refiriendo, directamente a eso, después, si ya lo aclara, porque ya había, cierta, infiltración, de Yehudini ortodoxos, administrando, queriendo la circunción, de inmediato, aquí, yo Shaul, os digo, que si os circuncidáis, de nada, os aprovechará Mashiach, en pocas palabras, si tú te circuncidas, y pecas, y pecas, profanas el nombre de Yahweh, entonces, de nada te servirá Yashua Mashiach, y otra vez, testifico, a todo hombre, que se circuncida, que está obligado, a guardar, toda la Torah, ¿de acuerdo? Sí, ahora, en el caso, ya sabemos lo que es gracia, gracias es Rajem, favor no merecido, ¿recuerdas cuando hablé, los atributos de nuestro Elohim, de Rajem? Entonces, es un favor no merecido, somos salvos, por la inmensa, Rajamín de Yahweh, de Yashua Mashiach, no por nuestros méritos, guardamos el Shabbat, porque es nuestra manera de vida, en cuanto, es lo que marca el Eterno, si no se guarda el Shabbat, quiere decir, que el Elohim Yahweh, no fuera nuestro Elohim, vamos, las gentes que no guardan Shabbat, es porque, no consideran, que hay un Elohim todopoderoso, que va a juzgar, entonces, y otra vez, testifico, a todo hombre, que se circuncida, o está obligado, a guardar, toda la Torah, de Mashiachos desligase, los que por la ley, os justificáis, aquí ya está empleando algo, en cuanto a la ley, de mandamientos, rabínicos, de la gracia, habéis caído, recuerden, hay un audio, que le titulé, en la Torah, así es, uno de los primeros audios, y entonces, ahí explico, que siempre ha habido gracia, y no hay, hayo, gracia, y eso está en Bereshit, capítulo 6, siempre ha habido gracia, porque el cristiano, no piensa, que la gracia, empezó con, el nombre falso, ellos dicen, adelante, no, siempre ha habido gracia, pues nosotros, por el Ruachacodes, aguardamos, por la fe, esperanza, de la justicia, porque el Mashiach, Yahshua, ni la circuncisión, vale algo, ni la circuncisión, sino la fe, que obra por el amor, fíjate, por el amor, entonces, él empezaba, a hablarles de amor, a rato obedecían, ahora, si tú ves, los años, 48, Gálatas, 49, el libro, de los, hechos, y en qué año, fue escrita, la carta, a los romanos, ahora vamos, a los romanos, a ver, vamos a ver aquí, a los creyentes, Aleluya, y es que lógico, que había romanos, de casco y botas, y todo, que eran casas de Israel, no lo dudes, sí, pero no se está refiriendo, exactamente a soldados, sino a todos los romanos, vamos, en este caso, a los que estaba dirigida, la carta, Romanos 3, qué ventaja, tiene pues, el judío, o de qué aprovecha, la circuncisión, mucho, en todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada, la palabra de Elohim, a ver todos, el uno y el dos, Amén. Ahora, hace poquito, les compartí un tema, sobre los atributos, de nuestro Elohim, entre los atributos, de nuestro Elohim, propiciación, verso 24, siendo justificados, gratuitamente, por su gracia, pero eso no exime, que no cumplamos, los mandamientos, de acuerdo, siendo justificados, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención, que es en Yahshua, Amashia, aquí en Elohim, puso como propiciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia, ya hemos, hay que estudiar, mucha Torah, para entender todo ello, tú ya lo sabes, a causa de haber pasado, por alto, en su paciencia, los pecados, pasados, pues, tuvo que morir, resucitar, para poderse casar, con Israel, de acuerdo, ahora, vamos otra vez, a los gálatas, yo me enfoqué mucho, ahorita tantito, nada más en el capítulo 5, pero se va a tocar, toda la carta en sí, ahora, jamás está hablando aquí, como conclusión, Shaul, que, si guardaban Torah, iban a desvirtuar la gracia, ya vimos que no, por eso leímos Romanos 3, 1 y 2, y lo siguiente es Pazukim, ahora, tienes que, tienes que tener mucho amor, para hablar a los cristianos, y tienes que dominar, con que tú te acuerdes, de estas citas, sobre todo, lleno del Rojacodis, tú, 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 todos amados, ajín, yo, etcétera, guardando oración, ayuno, guardando santidad, entonces, el eterno estará contigo, y tú podrás, llevar a los pies de Mashiach, y Ashwa, aunque él es el que agrega, los que han de ser salvos, de acuerdo, para que sean así, salvos, conclusión, esta carta es la más pequeña, es la más, mira, tiene seis, nada más, seis capítulos, no tiene más, es la carta más pequeña, la más desvirtuada, la más torcida, y es, es la bandera del, protestantismo, de todas las denominaciones, incluyendo testigos de Jehová, es que es lo mismo, la ramera se ha, se ha desificado, y aunque Rus, el Ruth y por Ignor, fueron los fundadores de testigos de Jehová, y mazones, es lo mismo, sigue siendo lo mismo, ahora, lo triste, y voy terminando, porque es un tema corto, pero quise compartirles esto, es, no es la libertad, o sea, la libertad solamente se obtiene mediante la Torah, miren como tú anotaste en tus apuntes, y tú anotaste, que ellos la llaman, la carta de la libertad cristiana, así lo anotaste, porque es así, para ellos es, esta carta es vital, te hablan más de cualquier otra carta, pero, perdón, pueden hablar de cualquier otra cosa, pero más hablan de Gálatas, los cristianos, ahora, ya nada más para terminar, vamos a Yohanan, capítulo 8, verso 31, y entonces, y el 32, y entonces, Yahshua, está hablando con Yehudín, judíos, que guardaban Torah, con mucho legalismo, como desgraciadamente hasta ahora, a todos, entonces, dicen, Yohanan 8, 31, dijo entonces, Yahshua a los Yehudín, que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? libres, no escudarse en una carta, para decir, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, lo que se nos antoje, vamos a guardar el día, a veces les hemos ministrado, no, es que Yahshua no nació en diciembre, nació en Sukkot, ya administramos eso con más profundidad, al octavo día de la fiesta, él fue circuncidado, etcétera, porque es el reino milenial, aleluya, entonces, ya hemos compartido todo eso, bueno, tú les platicas esto, los cristianos están confundidos, y dicen, bueno, pero tú tienes que entender las estrategias, que están manejando los pastores cristianos, para que las ovejas, el dinero no se les vaya, lo que le interesa al pastor, es el dinero, no tanto que una oveja se puede salvar, si él está perdido, ¿cómo va a salvar a otro? nadie salva, solamente Yahshua, ahora, comprendiendo esto, y termino, entonces, tú vas a ver, que sí, en lo personal, yo grabé un audio, que le titulé, intercesor, aparte es el de Tefila, el curso de Tefila, intercesor, entonces, cuando alguien es llamado para intercesor, llora uno, por ver multitudes de gente, que está engañada por el diablo, entonces, vamos a suponer, que tú no fuiste llamado, para ser un intercesor, que tienes, otra función, dentro del cuerpo de Yahshua, pero aún así, todos tenemos que interceder, y orar muchísimo, porque millones, por la inmensa raja del eterno, a millones, más bien, Yahshua, les abra los ojos, no es libertad, míralos como están viviendo, eso no es libertad, ahora, termino con una, una reflexión, miren, cuando las personas, pecan, lo primero que van a hacer, es echarle la culpa al roe, nada más acá, sino allá también, porque los roe, me han estado hablando mucho, en estos días, y entonces, la persona, se auto justifica, pongan mucha atención, se auto justifica, diciendo, es que he sido prisionero, o es que, usted exige mucho ayuno, o es que, no, yo no exijo mucho ayuno, yo he dicho, puedes ayunar una, dos, o hasta tres veces, a la semana, si estás enfermo, no ayunes, y si estás tomando medicamento, menos, porque el medicamento, te puede afectar, ahí, te va a causar una gastritis, entonces, es muy común esto, porque esto es a lo largo de los años, de todos estos años, que llevamos ministrando Torah, entonces, la gente peca, y dice, no, ahora sí voy a respirar, y no, no es así, no tendrá paz el impío, dice Yahweh, no hay paz para el impío, o sea que, si ponerte talit, para ti es una carga, lo siento por ti, es una delicia, ponerse talit, es nuestra herencia, nuestra vestidura, aleluya, que el diablo nos arrebató, por los pecados de nuestros padres, para ti, mujercita, que te viste ahora cubierta, tu cabeza, tu falda, es una, no es una religión, la única definición, de religión, y vamos para allá, en Jacob, Santiago 1, es la única definición, que hay de religión, en toda la Biblia, para que se entienda, si queremos ver, es que es la Torah, pero no es una religión, como tal, porque hemos conocido, religiones es las que agregan, a la Torah, pero hay una definición, de religión, Santiago 1, 27, la religión pura, y sin máculas, y sin mancha, delante de lo jinelaba, es esta, visitar a los huérfanos, la Torah, y a las viudas, en sus tribulaciones, la Torah, y guardarse sin mancha, del mundo, la Torah, si, es la única definición, no hay otra definición, de religión, entonces, a ver, las personas pecan, entonces, ellos, empiezan a lanzar pedras, contra el rued, contra los ancianos, contra la quillil, nada más acá, a nivel mundial, estoy hablando a nivel mundial, nadie es tan importante, solamente Yahweh, ni yo soy importante, solamente Yahweh es importante, aleluya, quien es Yahshua Mashiach, entonces, se justifican, es que esto, es que el otro, es que aquí, es que allá, es que allá, no, entonces, ellos dicen, bueno, yo quiero vivir en libertad, no, según Yahshua Mashiach, el único que puede salvar, dice, y conoceréis la verdad, la Torah, y la Torah, os hará, no el mundo, estando pecando, bendito es el Abakadosh, cierra en su tanaja, amados Ajim, nuestro amado Saquen, les va a ampliar más, pero quise tocar esto, los años, es muy importante que, bendito es el nombre de Yahweh, es muy importante que, hayan anotado los años, porque Shaul, nunca habló mal, de la Torah, nunca habló mal, de la Torah, de hecho, en la mala interpretación, de la Torah, doy cuatro citas, que están en el libro, de los hechos, de los Shaliyahim, de los apóstoles, para que se entienda, donde nunca habló mal, de la Torah, entonces, no es que dijera a algunos, no, ustedes no se circunciden, no, ustedes sí, no, ustedes no, ustedes sí, no, Torah, aleluya, ahora, los hijos de los Beneanusim, hay un grupo de los Beneanusim, y este grupo, dice, algún día me hablaron ellos, y me dicen, ellos están en Estados Unidos, una parte de ellos, dicen, no, es que, doctor Palacios, Shaul, nos pone como judíos, de segunda clase, de segunda mano, le digo, bueno, si a ti te interesan las clases, ese es tu problema, a mí no me interesan las clases, yo sé que todos, somos iguales, ante Yahshua, Mashiach, porque ese es, tienes también que conocer, la doctrina de los Beneanusim, o sea, los Beneanusim, se sienten como relegados, los hijos de los forzados, de los cual venimos muchos, muchos piensan, no, es que, es que, es que, Shaul nos pone como judíos, de segunda, o hasta de tercera, dicen ellos, no, no, dice la Tanaj claramente, que él, no hace excepción de persona, o sea, no hace excepción de persona, todos somos iguales, casa de Judá y casa de Israel, vale lo mismo, bendito es el Abacadosh, no es Efraín su primogénito, aleluya, vamos a ponernos de pie, así que, amados, aquí en una vez que esté este video en YouTube, sáquenlo, sáquenle copias, rápido, pero rápido, y repártanlo, vayan a las iglesias cristianas, vayan a, lógico, con cierto, cuidado, respeto, no también invadiendo, terrenos que no nos corresponden, en el sentido de, no crear conflictos, ni nada, pero, urge hacer esto, urge hacer esto, muchos cristianos, en esta semana me estuvieron, y más en la semana pasada, me estuvieron hablando muchos cristianos, porque, hubo, varones valientes, que se fueron a parar, a, cerca de una congregación cristiana, y cuando iban saliendo del culto de domingo, iban repartiendo discos, y entonces muchos se interesaron, hay que hacerlo, Abacadosh, Todagavá, por tu bendita palabra, sabemos que Shaul, tú lo llamaste, bendito Yashu Hamashia, quien eres el Elohim mismo, Abba, para cumplir una misión con la casa de Israel, sabemos que siempre va a haber, gente, empezando, por el diablo, Yashu Hamashia, le reprenda, que va a querer, torcer, tu bendita escritura, para su propia perdición, como escribió, Kefans, inspirado por tu bendito, Rojacodes, Abba, usa mucho este video, para que vos, de tu nombre, Abba, toca a las almas, Abba, ábreles, a millones, por tu inmensa rajem, tú sabes quién es Abba, que Dios no necesita, ningún consejo nuestro, los ojos, para que vean, las maravillas, de tu Torah, en el nombre de nuestro don, Yashu Hamashia, Todagaba, Aumem, ve Aumem, Alleluia!